La Fundación Matía es una de las instituciones referencia ya en el territorio guipuzcoano y nuestra colaboración con este tipo de instituciones es prácticamente obligada. Dos instituciones importantes en Guipuzco como Matía y como Real Sociedad tienen que estar juntas para llevar proyectos adelante con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. En este caso estamos hablando de personas mayores, de personas ya con algún tipo de deterioro y a través del programa denominado de Reminiscencia estamos llevando un programa que lo que pretendemos es en definitiva mejorar la calidad de vida de la gente mayor. En eso es en lo que es ese punto en el que nos une Fundación Matía y Fundación Real Sociedad. Gurezako oso berriona izan zen realak gure gombikari baietzeran zunzionean. Reala guipuzko mailean zerren esatea, esaprasiso, badakigulako danog noran joristen dan eta mati ere realakin batea beste alor batean oski, baina guipuzko arrontzat erakundekarrantzitsu bada. Beraz, el Carla nean jarduteko aukera hori, ba, asibesterik ezta egin, baina ziur nago oso iraunkorra eta haberatza eta personaskoi mesedegingo tiena izango degula. Nosotros como Real Sociedad, pues efectivamente, al final nuestra misión es mejorar la vida de la gente, bien a través del deporte o bien en colaboración con otro tipo de instituciones, utilizando el deporte como excusa, el fútbol como excusa. Que es lo que estamos haciendo en este momento a través de este programa de reminiscencia. Es un taller en el que exjugadores de la Real Sociedad acuden a uno de los centros de Fundación Matía y durante tres meses prácticamente llevan adelante, como digo, un taller que está vinculado a sus recuerdos con el mundo del fútbol, por lo tanto con el mundo de la Real Sociedad. Ese trabajo del recuerdo, ese trabajo de la memoria a través del fútbol les lleva a esta gente a un terreno emocional y en ese terreno emocional es donde realmente se da esa conexión para la mejora de la calidad de vida. Y entonces estamos encantados de esa colaboración y por supuesto muy agradecidos a Matía Fundación por este reconocimiento de convertirnos en Matías Aleac. ¡Gracias! ¡Gracias!